Javi, yo lo que diría es que cuando nos toca uno de los dos, lo quiqueamos al otro, o sea, para presentar, cuando te toque a vos, sentite libre de presentar lo que vos quieras presentar y que eso me saque a mí. ¿Te parece? Ok, de hecho, puedes seguir la presentación si quieres tenerla tú, y hasta que vayamos a dar el demo al final, podemos cambiar de pantalla. Y vos avísame por las dudas si comparto algo que no tengo que compartir, porque esto es bastante tricky. ¿A dónde quedó ahora mi...? Está en la parte de abajo. No, ¿dónde quedó mi pantalla de... la pantalla con la presentación? ¿A dónde quedó? Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos esperando a que terminen de ingresar más asistentes, entonces en unos minutos, en dos minutos más daremos inicio. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, listo, ya vemos su pantalla. La Mac es media rara cuando tenés dos monitores, porque te maximiza y después te corre en otro, te hace como varios escritorios. No encontraba dónde había quedado. Bueno, pues vamos a ir empezando. Primeramente, muchas gracias por estar con nosotros y, bueno, por unirse a este taller de incorporación a Kubernetes. Y, bueno, el día de hoy nos acompaña Federico y Javier Pérez. Y, bueno, ellos... Javier es ingeniero en informática y, bueno, actualmente trabaja como desarrollador de software. Le apasiona la inteligencia artificial y disfruta trabajar con comunidades de código abierto. Y también está Federico. Federico actualmente se desarrolla como gerente de ingeniería de equipos en APIs en Google. Y, bueno, vamos a accederles el micrófono, no robarles más tiempo. Y, bueno, solamente recordarles a los asistentes que pueden realizar sus preguntas. Aquí Federico y Javier van a tener espacios designados para preguntas y respuestas. Y, si en algún momento ustedes quieren que les abramos el micrófono, solo levanten la mano y nosotros estaremos abriéndoles el micro para que puedan hacer sus preguntas de manera voz, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, les cedo el micrófono a Federico y a Javier. Buenas tardes, buenas noches. Encantado de estar acá con ustedes. Gracias por sumarse. Es un gusto para Javier y para mí poder participar acá. Nos puso muy contentos cuando nos invitaron y ojalá que podamos tener una buena sesión. Vamos a hablar de Kubernetes. Dividimos nuestra charla en cuatro partes. La idea que teníamos es hacerla un poco interactiva, entonces quizás después de cada sección abrir para ver si hay alguna pregunta concreta sobre la sección. Y después, por supuesto, al final, supongo que vamos a tener un open Q&A. Así que nos pueden preguntar. Pueden preguntar lo que quieran. Vamos a tratar de contestar todo, si lo sabemos. Y si no, podemos hacer follow up offline en el canal de Slack o donde sea. También quiero decir que estoy al tanto de que hay distintos niveles en la audiencia. Hay gente que por ahí ya sabe algunas cosas que vamos a decir, gente que no. Entonces, bueno, ojalá que sea provechosa para todos y nos acompañe. La parte número uno de nuestra charla es un poco de la historia de Kubernetes. Y para hablar de la historia de Kubernetes nos vamos a remontar un poquito al pasado. No puedo ver sus caras. Me imagino que algunos hace más años que están en la industria del software. Hay algunos más nuevos. Les voy a contar un poco de la historia. Cómo era en el pasado. O cómo sigue siendo en gran parte de las aplicaciones actuales la infraestructura. En general, el approach que se viene usando, si han usado AWS, Amazon Web Services o Azure, o incluso si han usado Google Cloud o otras, es que lo que te dan los proveedores de infraestructura, incluidos VMware y los que puedas tener on-prem, esto no solo se refiere al cloud, son máquinas virtuales. Virtual machines. Entonces, lo que uno tiene es un montón de virtual machines. Que hay que manejarlas. En general son virtualizadas. Si han usado infraestructura en la nube, en general, haces un par de clics. Dices de qué tamaño querés la máquina, con cuánta memoria, cuánto disco, cuánta CPU. Si lo tienes on-premise, en general tienes lo que se llama hypervisors, que te abstraen del hardware en concreto y también te ofrecen las mismas capacidades. Entonces, en cada una de estas, si hacemos zoom en una de estas, estos cuadraditos chiquititos, lo que pasaba y pasa es lo siguiente. Tienes una capa de hardware, tienes una capa de sistema operativo, y entonces supongamos una aplicación hipotética, uno tiene que poner las librerías que precisa correr, en este caso, Python Imaging, ImageClick, y después la aplicación en concreta, que fue construida usando esas librerías y corriendo sobre un sistema operativo que está instalado sobre un hub. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes han pasado por esto. Tiene pros y contras. Es como se ha ido haciendo hasta ahora. ¿Cuál es el problema de este? ¿Y cuál es el problema que los contenedores vienen a solucionar? Bueno, que hay que preparar cada una de estas. O sea, tener réplicas, si vamos a las lágrimas anteriores, que todos estos cuadraditos sean iguales, implica un montón de trabajo. ¿Por qué? Porque todas estas capas van por separado. Primero tengo que tener el hardware, tengo que conseguir la VM, tengo que ponerle el sistema operativo, tengo que poner las librerías, tengo que ponerlas en la misma versión, tengo que poner la aplicación arriba. Por supuesto que las aplicaciones tienen distintas versiones, porque uno va evolucionando en software. Y al final tengo una de esas. Y ahora mi challenge es tener muchas que sean iguales, porque es lo que quiero hacer. Bueno, contenedores. Habrán oído hablar de contenedores, containers en English. Más conocido probablemente haya sido Docker, que es el que empezó con esta idea. Públicamente resuelven el problema. ¿Por qué? Porque te abstraen toda la capa de sistema operativo, librerías y aplicación del hardware. Justamente crean un contenedor con todo eso ya preparado. Entonces, básicamente, lo que uno trata de hacer es replicar ese contenedor. Solucionan un montón de problemas. Vamos a hablar un poquito de eso adelante. Y ténganme paciencia, porque este es el camino en el cual vamos a llegar a explicar por qué Kubernetes tuvo que aparecer. Como decía, los contenedores solucionan el tema de las réplicas, el tema del aislamiento. Cuando uno corría en este modelo tradicional, otro de los problemas que había era que, si ustedes se imaginan que uno tiene varias de esas aplicaciones, por ejemplo, rendering application y payments application, compiten por recursos. Porque están corriendo sobre el mismo hardware. En el modelo contenedorizado están aisladas. Y eso tiene otros beneficios, aparte de solo los recursos de hardware, como también seguridad y otras cosas. Son más portables, porque una vez que creé la imagen de mi container, básicamente la deployo en cualquier lugar donde se puedan correr containers. Se pueden versionar más fácil, se pueden reutilizar, y se pueden compartir. Bueno, entonces hacemos un poquito de fast forward. Buenísimo. Aparecieron los contenedores, alrededor del año 2009, 2010, solucionaron un montón de problemas, y de repente nos encontramos con un nuevo problema. Tengo un contenedor, tengo muchos contenedores, tengo muchas versiones de contenedores, y ahora ¿qué hacemos? ¿Quién me ayuda a, voy a usar la palabra entre comillas, orquestar todos estos contenedores? Y ese problema, no sé si lo han oído nombrar, hay un paper muy famoso que habla de pets versus cattle. Pets significa mascotas, cattle significa ganado. Entonces, lo que necesitábamos era algún tipo de solución para poder tratar nuestra infraestructura y nuestras aplicaciones como cattle, como ganado, y no como mascotas. La analogía es que las mascotas todas tienen particularidades. A los que tienen mascotas en esta charla sabrán que si tienen dos perros, los dos perros son distintos, les gustan distintas comidas, lo mismo con los gatos, etc. Y en general, el ganado es una metáfora, no me odien por la metáfora, sé que cada vaca es un ser distinto, pero es como que cuando uno habla de ganado, no le pone nombre a cada vaca, y cada vaca tiene, le gusta el pasto verde y a este amarillo, la maneja de una manera homogénea. Y cuando uno corre infraestructura y aplicaciones a larga escala, lo que precisa es manejarlo como ganado y no como mascotas. En realidad, creo que lo más correcto de decir es que están bien los dos approaches, pero que lo que está mal es manejar a todo como mascotas. Hay aplicaciones las cuales está bien manejarlas como ganado, porque pueden ser replicadas y lo que precisás es 100 réplicas de la misma aplicación corriendo, y hay otras que tienen particularidades y quizás está bien manejarlas como mascotas, por ejemplo, como un sistema crítico o un sistema de mucha seguridad, un sistema bancario, etc. Podríamos hablar más de eso. Bien. Entonces, bueno, ya salto a este timeline. Tiene un montón de información. Mientras lo miran, yo les voy a decir lo que es importante. Lo importante es que empezaron a aparecer en el mercado después de la aparición de contenedores. ¿Se acuerdan la slide esta? Tengo uno, tengo muchos, ¿y ahora qué hago? Bueno, empezaron a aparecer soluciones que competían entre sí sobre cuál es la mejor manera de manejar contenedores. Entonces, Docker, que fue una de las compañías más renombradas de innovar el mundo tecnológico en contenedores, sacó su propia solución. se llamaba barra llama Docker Swarm. Red Hat sacó otra. Estaban Mesos. Estaban unas cuantas. Y, particularmente, Google, que venía trabajando internamente con contenedores desde el año 2003, dijo, bueno, en este cambiante mundo de la infraestructura, parece que ahora contenedores es algo que está teniendo mucho auge. Quizás podamos compartir la experiencia que tenemos y abrirla al mundo, básicamente. Y así nació Kubernetes. Ese es el final de la historia un poquito. Pero, no quiero saltar tan rápido. Google corre un framework de contenedores el cual, básicamente, está atrás de todo lo que, todo, no, la mayoría de las cosas que ustedes conocen de Google, por ejemplo, Google Search, se llama Borg, ¿sí? Es el nombre interno. Y lo que dijo Google es, bueno, no podemos exactamente replicar Borg y hacerlo open source, porque Borg está muy, en inglés dicen tailored, hecho a medida para las necesidades y la infraestructura de Google. Lo que podemos hacer es replicar la idea, los conceptos, y hacerlo open source. Y así nació Kubernetes. El primer commit público de Kubernetes apareció en el año 2013, si no me equivoco, o 2014, en el cual Google hace pública esta idea de que hay un framework de orquestación de contenedores que va a, que dona a la comunidad open source. Lo dona, en concreto, a la Linux Foundation. Y, bueno, acuérdense que es el año 2014, por ahí, y lo que está pasando es que hay un montón de soluciones competitivas. Algunas propietarias y algunas open source. Bueno, en paralelo, en el año 2015, un grupo de personas se da cuenta que el paradigma de infraestructura en el cloud está cambiando porque ya hace unos cuantos años que está la infraestructura en la nube vigente, está siendo muy popular, y hay empresas nuevas y aplicaciones nuevas que nacen ya dentro de este paradigma. No es que corrían en servidores físicos y después se emigraron, etc. Nacen. Esa es la definición, si quieren, informal de lo que es, de lo que significa cloud native. Es algo que habrán oído hablar. Entonces, lo que se crea es la CNCF, Cloud Native Compute Foundation, que es hoy en día probablemente el ente open source más grande la autoridad de aplicaciones nativas. Un poquito de fast forward, año 2015, Kubernetes alcanza GA, General Availability, con su versión 1.0, y CNCF adopta Kubernetes como el primer proyecto que sponsorea. ¿Sí? Ahora es cuando se empieza a poner interesante y esos dibujitos empiezan a moverse más rápido porque las cosas empiezan a avanzar muy rápido. Fast forward a hoy, CNCF se transforma en la autoridad. Año 2017, CNCF anuncia que oficialmente Kubernetes está graduado y que Kubernetes es el motor de orquestación de contenedores oficial para la CNCF, para la Cloud Native Compute Foundation, que fue un gran hito y de alguna manera cierra la carrera, si me permiten decir eso. Estoy traduciendo algunas cosas del inglés, espero que me las disculpen. Cierra la carrera de la competencia. No quiere decir que los otros productos dejaron de funcionar, pero sí quiere decir que CNCF elige Kubernetes como la plataforma estándar sobre la cual se deployan contenedores en el mundo open source. Esto, voy a tomar un segundo para que como dice en inglés Zinc, que aterrice, que se hunda y lo puedan escuchar, porque tiene un significado muy poderoso y el significado poderoso es que Kubernetes se transforma en el common, la capa común para compatibilidad entre ambientes, entre múltiples ambientes. ¿Qué quiere decir esto? Suena complicado, pero no lo es. Significa que yo podría estar corriendo aplicaciones sobre Kubernetes en mi computadora y si yo agarro esas aplicaciones y las deployo en la solución de Kubernetes que ofrece Amazon, deberían funcionar igual. Y si me canso de Amazon porque no quiero estar casado, como dicen, con un proveedor y me muevo a Azure o a Google o a cualquiera de las 48 oficiales proveedores de Kubernetes en el cloud que pueden ver en esta slide, tiene que funcionar exactamente igual. Eso se llama conformance. Quiere decir que estas nubes ofrecen soluciones de Kubernetes que son conformantes, que respetan todos los estándares de compatibilidad que tienen que ofrecer. espero haber podido transmitir qué poderoso es esto y cuánto significa para lo que es el desarrollo de infraestructura y de aplicaciones en el futuro. Ok. Hay un montón de links, por ejemplo, si entran en ese link van a poder ver mucha más información. Yo quise capturar algunas cosas simplemente acá para ustedes. ok. Ese sería un poquito, no sé si fui rápido o lento, la sección 1 de nuestra charla, la historia de Kubernetes, por qué nace y cómo llega a ser lo que es y un poco de CNCF. Quizás pausamos acá antes de saltar a la próxima sección de hablar un poco de cómo está construido un clúster de Kubernetes a ver si hay alguna pregunta. Sí, hay algunas y te dicen ¿pueden hablar por favor un poco acerca de los root time containers y diferenciar entre Docker, Kata, Creo, etcétera? Esta sería la primera. Sí, yo puedo tomar un first pass en la respuesta. Creo que han ido evolucionando la principal creo que la principal diferencia empieza a ser hay distintas maneras de separar esta respuesta. Una es cuáles son propietarios y te obligan a tener ciertas cosas que no te interesa tener y cuáles son open source. Entonces, ahí ya puedes empezar a ver que de repente si tienes que correr Docker, Docker te va a obligar a importar ciertas librerías y a tener ciertos constraints que por ahí no te interesan tener y es cuando uno empieza a mirar a otras alternativas. Y si hay algo roto en Docker como un motor de contenedores para correr contenedores, ¿cómo es el ciclo de vida de los arreglos? Hay que esperar que Docker lo realice, etcétera. Versus, si adoptas algo como Crio y en realidad a donde está yendo la industria por lo que yo entiendo es ahora hay un proyecto en Kubernetes mismo que se llama CRI que es Container Runtime Interface que lo que te permite es que te puedas abstraer de todos y empieza a ser un poco también como que no tengas que estar casado con ningún Container Runtime que puedas mientras respetes la interfaz que puedas decidir en el futuro transparentemente en un mundo ideal cambiar uno por otro. Después hay otras consideraciones algunos por supuesto que hay otra parte que es si decides no ir con Docker por ejemplo y usar otro bueno quizás si hay algo que está roto el ciclo de vida y de respuesta sea distinto mejor o peor no voy a decirlo porque depende mucho del caso ¿verdad? Hay otras consideraciones de performance he sabido que algunos funcionan un poco más rápido que otros especialmente sobre cierto hardware bueno eso es un poco lo que yo sé no sé si Javier vos tenés alguna otra cosa para agregar ahí No creo que solamente mencionar que lo más importante es el interface que en teoría va a ser plug and play en el Runtime Ok y otra pregunta es ¿Cuál es la competencia de Kubernetes? Así está solamente la pregunta entonces me especifico un poquito más Se puede contestar de dos maneras voy a tomar un paso atrás como dicen en inglés take a step back yo creo que tiene dos competencias Kubernetes una es Kubernetes no sé por ahí el que preguntó puede clarificar para dónde quiere orientarla una es ¿Cuál es la competencia de Kubernetes sobre en cuanto a un motor de orquestación de contenedores? Esa es una parte que podemos contestar la otra parte es ¿Cuál es la competencia de Kubernetes para triunfar y dominar el mundo con sus planes maléficos? Esa es otra parte creo que la última vez que leí estadísticas a pesar de todo el hype que hay sobre Kubernetes solo menos del 10% de las aplicaciones en el planeta corren sobre contenedores y de esas incluso un porcentaje más chico corre sobre Kubernetes entonces en ese sentido la competencia de Kubernetes es mucho es grande son las aplicaciones legacy son otras maneras de correr aplicaciones que era un poco la historia de donde si Kubernetes bueno ya leo las preguntas en cuanto a competencia de Kubernetes como orquestador en realidad ya no hay competencia y déjenme clarificar lo que quiero decir Kubernetes ganó no tiene competencia si quieren decirlo hay aplicaciones que siguen corriendo en mesos hay aplicaciones porque hay un montón de sistemas legacy incluso en el mundo de contenedores hay aplicaciones que siguen corriendo sobre algunos de los otros motores hay todavía la competencia para mí ha cambiado de foco ahora la competencia es no quién va a vencer a Kubernetes sino quién ofrece la mejor oferta de managed Kubernetes de Kubernetes manejado de todas estas nubes que estamos viendo acá y que es una charla súper interesante que vamos a tener creo que en la sección tercera cuando les cuento un poco al menos mi experiencia y la de Javier en trabajando en la comunidad open source de Kubernetes en la cual tenés una reunión en la que todos empujamos para el mismo lado tratando de hacer Kubernetes mejor pero tenés a nosotros de Google y a los de Red Hat y a los de Amazon y somos todos los mejores amigos pero termina la reunión y cada uno quiere llevarse el business para su lado ¿no es cierto? Entonces ahí se acabó la amistad y cada uno dice que es el mejor y Amazon le hace la competencia sacando un nuevo feature etcétera entonces viene un poco por ahí Sí comenta la persona que hizo la pregunta que precisamente se refería como tecnología parecidas como orquestador entonces bueno creo que quiere esa parte también nos preguntan que si Kubernetes puedes montar sistemas de desarrollo en .NET La respuesta es sí hay un proyecto desde el año pasado este año lo tengo un poco mezclado en la memoria porque ha sido muy particular pero entiendo que desde 2019 que lo que hace es permitirte correr Kubernetes especialmente en los nodos de Kubernetes ahora Javier va a hablar un poco cómo está conformado el clúster pero en los nodos de Kubernetes en máquinas Windows con lo cual puedes deployar aplicaciones.net porque tienes las librerías y el sistema operativo disponible Ok hay dos preguntas más entonces creo que podemos responderlas y es si pueden hablar sobre Potman Yo no sé lo que es Potman puedo hacer research no sé si Javi tú sabes No tampoco tengo conocimiento de Potman Ok o igual si nos pueden Y bueno entonces la última sería Kubernetes ¿sería entonces el habilitador del multicloud? Kubernetes es un es un gran factor habilitador del multicloud sí la entiendo que la persona que pregunta esta pregunta ha escuchado probablemente como muchos en esta en esta call multicloud que es un poco un buzzword ¿saben lo que es un buzzword? Esas palabras que se usan se usan y se repiten sin entender muy bien qué significa Kubernetes es un habilitador de multicloud el problema es que como decía antes muchas aplicaciones incluso para los proveedores de cloud como Google Amazon etcétera siguen sin correr containerizadas containerized se dice en inglés containerizadas o containerizadas no sé cómo se traduce entonces en ese sentido multicloud todavía es un challenge si quieren podemos dejarlo para cuando terminemos toda la parte de Kubernetes y hacer un poco más preguntas abiertas y es un poco de opinión también de cada uno yo creo que multicloud es un es un goal es una realidad en ciertos aspectos sí por ejemplo si corro una aplicación que no precisa nada como no sé si estoy corriendo en AWS y uso DynamoDB y bueno multicloud es una realidad ahora en cuanto porque el container te lo permite podría eventualmente correr bases de datos en Kubernetes si se puede pero cuando empiezo a usar cosas propietarias ahí el multicloud empieza a ser más complicado ¿verdad? y hay otros challenges pero sí Kubernetes es un fuerte factor de multicloud ok bueno hasta aquí terminaríamos como la primera parte si quieren de preguntas y las que queden como pendiente las podemos dejar para el final muy bien ok entonces vamos a empezar a ver ahora sí ya cómo está compuesto un cluster de Kubernetes estuvimos hablando tenemos un master que viene siendo el control plane es donde sucede todo tú le dices a tu cluster quiero hacer un despliegue de una aplicación quiero hacer un cambio todo sucede en el master el master se encarga de orquestar en los nodos los nodos son las VMs que veíamos en el nodo corremos algo que se llama el kubelet el kubelet es como un agente el agente se conecta con nuestro master y le dice bueno aquí todo está bien y en base a eso el master puede asignarle cosas por hacer al nodo como agarra este pot o cosas así cabe mencionar bueno decía Fede que no sabíamos el contexto de todos los participantes el pot es la como la unidad más pequeña o la atómica que podemos desplegar en un cluster un pot está compuesto de uno o más contenedores básicamente cada aplicación que puedes meter en un contenedor se traduce a un pot y ya dependiendo la aplicación que estés desplegando puedes tener varios pots de la misma aplicación para diferentes fines no para disponibilidad o diferentes versiones corriendo entonces cambiamos a la siguiente porfa si lo viéramos muy desde arriba un cluster nosotros como usuarios del cluster solo interactuamos con el master con el control plane el cual está compuesto de muchos componentes entre los más importantes tenemos el que se llama el API server ese es el que nos responde las llamadas HTTP para hacer cambios a los objetos que tenemos etcd es la base de datos tenemos un scheduler y tenemos los controllers los controllers son los que se encargan básicamente de hacer todos los cambios que queremos en nuestros objetos yo diría que son de lo más importante que tenemos en el cluster y como ya lo mencionaba tenemos el kubelet que es el agente que está corriendo en los nodos siguiente en el ciclo de vida vemos ya como desarrolladores haciendo nuestra aplicación en Kubernetes empezamos con el source code primero tenemos que hacer nuestra aplicación este contenida tenemos que asegurarnos que la podamos construir hacemos un build con un CI como ejemplo Jenkins ya una vez que pasa el build normalmente lo mandas a pruebas cuando todas las pruebas suceden hacemos un deploy con tu continuous delivery system usualmente como Spinnaker todas estas herramientas las puedes conectar con tu cluster y entonces lo que hace Kubernetes es decimos que abstraemos los sysadmins o reducimos el número de sysadmins que se requiere porque le damos el control de regreso a los desarrolladores tú como desarrollador administras la infraestructura que requieres tu aplicación construyes tu aplicación la pruebas y una vez que la pruebas haces el despliegue dentro de los clusters Kubernetes sigue el modelo que se le menciona declarativo esto quiere decir que tú como desarrollador no le dices a Kubernetes cómo hacer las cosas simplemente le dices qué es lo que quieres los recursos que quieres la configuración de tu aplicación y Kubernetes se encarga de que todo esto esté funcionando en el otro caso el comparativo es el imperativo donde cualquier lenguaje de programación es imperativo tienes que dar instrucciones paso 1 paso 2 paso 3 entonces Kubernetes más bien es un cómo deseas cómo deseas que tu aplicación se despliegue y Kubernetes el control plane se va a encargar de conseguirte los recursos de conseguirte crear pods crear las conexiones todo lo que se necesite para poder hostear tu aplicación la siguiente bueno como ya hemos visto algunos de los problemas que resolvemos con un clúster de Kubernetes bueno es primero implementación todos los contenedores pues son herméticos los contenedores no cambian tú puedes correr el mismo contenedor de forma local o lo puedes correr en el clúster debería ser exactamente lo mismo es es adaptable o flexible en el sentido de que los pods puedes tener un pod puedes tener muchos pods puedes agregar pods dinámicamente puedes reducir pods todo esto en base al nivel de carga tenemos alta disponibilidad y failover significa que sin tener que hacer absolutamente nada el control plane se encarga de que nuestros pods estén funcionando de forma correcta si algo sucede el control plane va a tomar ese pod lo va a borrar y lo va a poner en otro lugar pero se va a asegurar que siempre esté corriendo una aplicación en actualizaciones continuas significa que sin que tengas que borrar tu aplicación puedes ir y desplegar una nueva aplicación puedes tener incluso varias versiones de la misma aplicación corriendo y ya jugando más adelante podemos mencionar los service mesh los service mesh te permiten enviar tráfico a diferentes versiones dependiendo ciertos criterios y bueno mencionábamos que con Kubernetes no tenemos una dependencia o un proveedor siempre y cuando estés usando solamente objetos nativos de Kubernetes tú podrías llevar tu carga de trabajo y correrla en cualquier otro proveedor de Kubernetes el problema es como hemos visto en la práctica usualmente estás atado a los servicios que te ofrece tu cloud provider por ejemplo en Google usualmente vas a usar una base de datos que te provee Google y esa no es portable esa no te la puedes llevar en tu container pero si tú en tu cluster tienes tu propia base de datos tú administras tu base de datos bueno entonces si puedes mover la carga de trabajo donde quieras de forma local de forma remota no tiene no hay distinción siguiente entonces si viéramos un cluster si pudiéramos ver un cluster de forma con objetos veríamos que tenemos un master que es como el centro de nuestro cluster y tenemos a los nodos los nodos están corriendo kubelet y bueno esta imagen le menciona docker pero en realidad ya no va a ser docker simplemente necesitan tener un container runtime interface conectado puede ser cualquiera y debería funcionar se conectan automáticamente con el master siguiente los despliegues o de la palabra deployment en inglés es algo que podemos hacer mencionaba que lo más básico son los pods y después de los pods tenemos despliegues en los despliegues ya describes más cuántas réplicas quieres tener de los pods y más información sobre la aplicación que está corriendo entonces cuando nosotros creamos un deployment en el cluster lo que estamos haciendo es mencionábamos que era un objeto el objeto se almacena el master master se va a encargar de que este deployment se cree los pods necesarios para poder servir la aplicación que está descrita en ese archivo siguiente en los nodos un nodo ya con bastantes pods en este caso por ejemplo el pods se representa con el círculo podemos ver que este nodo ya tiene cuatro pods corriendo y como mencionaba antes algunos de los pods algunos son de un solo container otros son multiple containers todo esto está descrito en la aplicación en la descripción de la aplicación y por algunas de las cosas que te provee Kubernetes son los persistent volumes que puedes usar dentro de los containers entonces tienes tu persistent desk tienes tu disco y puedes guardar información en ese disco siguiente viendo los servicios un servicio se se diría como que se monta arriba de un deployment un servicio es más una abstracción lógica de lo que son los deployments la diferencia de los servicios es podemos abstraer la dirección de nuestra aplicación ¿no? podemos usar objetos de Kubernetes y podemos decir simplemente estoy buscando cierto servicio y Kubernetes se encarga de encontrar en dónde está corriendo ese servicio dentro del cluster aquí por ejemplo está servicio B y el servicio A el servicio A está corriendo en un single node en un solo nodo mientras que el servicio B se le llamaría de high availability está corriendo en dos y dependiendo la función de autoscaling podrían crearse más pods o podrían destruirse en caso de que el service B no tenga tanto tráfico podríamos destruir pods y por último como se ve una actualización es de lo más poderoso que nos presenta Kubernetes parte de la orquestración de cambios tenemos por ejemplo servicio A tenemos corriendo en este caso la versión verde tenemos nuestro deployment simplemente nos vamos a nuestro archivo de configuración y le decimos ahora vamos a hacer un deployment de una nueva versión de mi aplicación la versión morada en este caso lo que va a suceder es que el control plane va a crear un nuevo pod va a crear una nueva instancia del pod con tu nueva versión sin destruir los anteriores dependiendo la técnica que uses de despliegue podrías hacer una de las técnicas es gradual el rollout gradual lo que va a hacer es crear un nuevo pod con la nueva versión una vez que este esté de forma que esté reportando un estado exitoso entonces le va va a quitar uno de los pods anteriores hay otras formas podrías tener el blue green que le llaman podrías estar mandando tráfico a uno o a otro dependiendo ciertas condiciones o podría simplemente destruir todos los pods y recrearlos con la nueva versión pero ese genera disrupción en el tráfico porque no va a haber ningún pod por un tiempo no va a haber ningún pod que responda las peticiones que estemos enviando a esa aplicación y bueno esto termina la sección de un poco más de detalles técnicos como para entender qué está sucediendo dentro del cluster cuáles son los componentes que hay dentro del cluster y podemos abrirlo a preguntas aquí veo una pregunta de un nodo lo mismo que un namespace no los namespace es una forma es una forma de agrupar lógicamente objetos dentro del cluster un nodo lo podemos ver un nodo es como una máquina virtual cada vez que requieras más recursos en tu cluster levantas una máquina virtual y corres el agente para hacerlo un nodo del cluster entonces vas a tener más RAM disponible más recursos disponibles una pregunta de cuál sería un ejemplo práctico de un service mesh que si me ha tocado implementar uno bueno supongo que la pregunta de si me ha tocado implementar uno es utilizar un service mesh en realidad yo nunca he implementado un service mesh yo no he escrito un service mesh me ha tocado usar estoy familiarizado con Istio una de las o un ejemplo práctico es cuando estás haciendo una actualización a la aplicación ¿no? el llamado en inglés es canary esta técnica de canary lo que haces es estás probando una nueva versión de tu aplicación pero todavía no estás seguro cómo va a responder los usuarios cómo va a responder la gente cómo va a responder la aplicación lo que haces es mandas un poco de tráfico de tu cluster de producción mandas un poco de tráfico a esta nueva versión y una vez que veas las métricas de que todo esté funcionando bien o diferentes métricas podría ser el usuario diciéndote no me gusta la feature o podría ser tus métricas que estás viendo que sí efectivamente es más rápido o que está respondiendo de forma correcta tú decides si usas este canary lo pasas a producción o si simplemente regresas el tráfico de regreso a la versión anterior todo esto sin crear ninguna disrupción en el servicio nunca dejaste de servir tráfico en el cluster Kubernetes ¿Hace ruteo hacia las instancias de la aplicación que están corriendo? Sí hay varias formas de acceder a las aplicaciones que corren dentro de Kubernetes la mayoría de las veces todo se abstrae a nivel de servicio porque servicio te permite usar los DNS no necesitas saber la ubicación la IP si nos fijamos por ejemplo la imagen que está ahorita en la de actualizaciones cada pod se le asigna una IP dentro del cluster la forma para que tú puedas conectarte o enviar tráfico a ese pod es mediante la IP la IP y el puerto no es muy viable que tengas que memorizar esa IP y de hecho pues los pods cambian entonces no es no es recomendable que apuntes a algún IP ya teniendo un servicio lo que haces es el servicio sabe exactamente a dónde mandar ¿te ha tomado trabajar con Microsoft o servicios que se comunican con gRPC? sí sí me ha tocado trabajar con servicios que se comunican mediante gRPC gRPC simplemente es un protocolo que trabaja sobre HTTP mandando mensajes de una forma un poco peculiar este corren sin ningún problema dentro de los service mesh y de los containers no hay ningún problema no sé a dónde va dirigida esta pregunta pero no hay ningún problema para correr un gRPC dentro de Kubernetes dentro de de los service mesh todos tienen soporte para gRPC ¿cuál es la recomendación para dividir una aplicación en diferentes contenedores dentro de un pot? ok creo que esta tiene dos preguntas una es bueno recordamos que los pots pueden tener uno o más containers lo recomendable es que un pot lo mantengas con un solo contenedor en algunos casos es necesario tener más de algún solo contenedor y el ejemplo claro para esto es cuando corres un service mesh necesitas tener lo que le llaman un sidecar ¿no? tu service mesh lo que hace instala un componente en tu pot y este pot se conecta a otro control plane dentro del cluster para hacer todo el ruteo del tráfico entonces todo el tráfico va ruteado a este otro contenedor el cual después pasa cierto tráfico a tu aplicación la idea de que sea esto habilitado en un sidecar es que tú como desarrollador no tienes que modificar nada en tu aplicación para que pueda funcionar dentro del service mesh ahora creo que la otra pregunta va más dirigida a microservices cuando cuando saber qué dividir a un web service por ejemplo una web app en la práctica yo he visto que cada aplicación es completamente diferente ¿no? hay quienes optan por una mono app todo puesto en un solo container y hay quienes optan por dividir todo el microservices la verdad es que esto es cada caso es especial cada caso es único todo depende de las de las features o de las ventajas que quieras tomar de un cluster ¿no? hablamos que el cluster te permite escalar de forma automática tu aplicación entonces si de entre ya sabes eso y divides la lógica de tu aplicación que sabes que va a tener mucho tráfico lo puedes poner en un container de tal forma que a la hora que esta aplicación necesite más recursos simplemente lo escalas scale up y luego cuando no necesites todos esos recursos le haces un scale down le quitas pods ¿no? de entrada necesitas diseñar tu aplicación de esa forma ¿no? porque si pones todo en una mono en una mono application en un en un solo contenedor lo que va a suceder es que si puedes hacer exactamente lo mismo la diferencia es que estás replicando tu aplicación completa dentro del cluster ¿no? que podría requerir más recursos y espero que eso responda a las preguntas y si no otra pregunta es bienvenida yo quería hacer un highlight especial en algo que Javier dijo que no sé si todos llegaron a captarlo que es Kubernetes implementa un modelo declarativo esto es un cambio de paradigma importante y soluciona uno de los grandes problemas de cloud computing que habrán escuchado decir que es el eventually consistent a mí me ha pasado por ejemplo usando Amazon pero estoy seguro que pasa en cualquiera que por ejemplo Amazon Google Cloud también por ahora Azure en general son todas APIs imperativas entonces imperativa significa yo le doy una orden y me devuelve un resultado y yo tengo que concatenar una tras de otra entonces por ejemplo un ejemplo práctico sería preciso una instancia bueno dame una instancia de estas características te devuelve 200 ah bueno tendré la instancia aplicar esta IP a esta instancia 200 y bueno tendrá la IP agregar esta IP a esta subnet y estará agregada si leen la documentación de los mayores cloud providers lo que les va a decir es que todas estas operaciones son eventual y consistent que significa que por más que ustedes hayan recibido un 200 como respuesta de status ok la operación eventualmente va a suceder no significa que es instantáneo y esto generó un montón de problemas yo he experimentado algunos directamente en sistemas en producción en el cual aplicás un cambio y tratás de rutear paquetes por ejemplo una nueva IP y la IP no está aplicada todavía está pasando a pesar de que te dijo 200 entonces vos seguís ejecutando un script por ejemplo un batch script entonces Kubernetes lo que dice es estamos trabajando con ambientes distribuidos y el modelo que vamos a a implementar aquí es un modelo declarativo el usuario en la parte 4 de esta presentación vamos a tener un poco de hands-on entonces cuando ustedes hablan con el clúster Kubernetes por ejemplo usando kubectl kubectl ustedes le van a dar una operación entonces lo que va a decir el usuario nos va a manifestar un deseo una intención de lo que quiere que pase y Kubernetes en el masternode el control plane lo que va a decir es ah el usuario me manda esto el estado deseado entonces es esto porque es posible y el estado actual es este y yo voy a ocuparme de que de que el estado actual se transforme en el estado deseado del usuario y eso es lo que pasa ese es el modelo declarativo y es un cambio de paradigma importante que está siendo adaptado más y más en la industria especialmente en la industria de infraestructura por justamente esto que yo estaba diciendo es eventually consistent y después hay un gran tema de secuencia y dependencias ese ejemplo que yo me acabo de inventar de necesito una instancia y le pongo una IP y que pertenezca a la subnet en realidad en el mundo real como saben es mucho más complejo para tener una instancia necesito tener la subnet primero y para tener la subnet primero necesito credenciales de seguridad y para tener credenciales de seguridad necesito 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 entonces en vez de darle el fardo decimos en Argentina el paquete la carga el problema al usuario Kubernetes lo que dice es vos decime lo que querés y yo voy a ocuparme de que se ejecute en orden entonces era algo que quería resaltar porque es muy importante hay más preguntas hay otra pregunta menciona cómo diseñar la aplicación hablar de un caso común cómo considerar el diseño de un pod considerando su base de datos ¿quieres contestarla Fede? sí he visto que es recomendado seguir usando servicios en la nube como Cloud Storage o Street para archivos dentro de las aplicaciones entonces ¿cuál es la razón de los volúmenes de Kubernetes? hay muchas aplicaciones creo que son dos casos de uso distintos y me sirve de pie para también hablar del rol de etcd que pasó por ahí en una slide y quiero también evitar que haya confusión Kubernetes tiene una base de datos se llama etcd etcd es open source es un key value llave valor base de datos distribuido pero Kubernetes lo usa para historiar para guardar la información que Kubernetes necesita los usuarios no pueden acceder a etcd entonces eso es algunas veces genera problemas si ya tengo una base de datos ¿para qué preciso otra? y acá ahora contesto a la pregunta esta vos Javi corregime si me equivoco en algo hay una distinción entre tener un volumen de storage para el funcionamiento de la aplicación y tener un lugar donde historiar data que necesita ser persistida a través de servicios o a través de sesiones entonces por ejemplo voy a poner dos ejemplos muy extremos las aplicaciones necesitan tener logs ¿dónde van a ir los logs de la aplicación que estás corriendo? y los logs tienen que ir a un persistent volume ¿por qué tienen que ir a un persistent volume? porque como los pods son efímeros si pasa cualquier problema con el pod lo que pasa también déjenme hacer otra aclaración detrás de escena lo que pasa es que Kubernetes no hace magia si un pod se cae hopefully ojalá hayamos puesto en la descripción de la aplicación que queremos que tenga por ejemplo tres réplicas entonces Kubernetes lo que va a asegurarse es que la mayor parte del tiempo siempre estás corriendo con tres copias de la misma aplicación ¿por qué? porque alguna de las tres copias cada tanto se va a caer ¿por qué se va a caer? porque pasa esa es la realidad entonces Kubernetes te dice yo me voy a ocupar de que siempre haya tres si se cae una te levanto otra ¿por qué digo esto? entonces si se cae una y levanto otra entonces como los pods son efímeros necesito que los logs de la que se cayó sigan estando en algún lugar entonces lo que va a hacer Kubernetes es básicamente lo que haríamos también con infraestructura en la nube va a detachar el volume va a poner el nuevo pod le va a atachar el volume y vamos a seguir eso es configurable eso es muy distinto de decir tengo una aplicación de compra-venta en la cual necesito guardar las ventas que se fueron haciendo eso no lo vas a poner generalmente de nuevo esto tiene mucho que ver con el diseño de las aplicaciones no lo vas a poner en el disco atachado al pod de tu aplicación vos querés tener algún lugar donde lo puedas tener compartido y ese es el lugar en el cual se pone un poco más densa la conversación que es si estás corriendo en Google vas a usar Cloud SQL o Spanner si estás corriendo en Amazon vas a usar Dynamo o Aurora si estás corriendo en otras vas a usar otras ¿verdad? esa es la distinción lo mismo con S3 o sea podés exportar tus logs justo quiero poner esto porque preguntaron por S3 vas a exportar tus logs quizás maybe a S3 para poder después analizarlos o mandarlos a otro lado o historiarlos para siempre por otro lado es muy poco performante esto es importante no lo dije antes los storage volumes son locales al pod entonces respecto a la performance es mucho más rápido escribir localmente que mandar a un servicio tipo S3 en el cual si lo han usado el latency de escritura lectura es bastante malo ok creo que podemos seguir avanzando muy bien bueno creo que hablé un poquito de esto me adelanté pero tenemos esta slide que habla de esto que significa Cloud Native acá está escrito de manera formal es el paradigma de ingeniería de software que utiliza la nube para construir y correr aplicaciones escalables en ambientes dinámicos como nubes públicas privadas y vías recuerden que cada vez que decimos nube nube no es nada más la nube pública como Amazon hay nubes privadas hay compañías que deciden correr sus nubes privadas con su propio hardware y su propia infraestructura CNCF parte del proyecto Linux Foundation fue fundada en 2015 para ayudar a la difusión de tecnologías de contenedores y fue anunciada al mismo tiempo que Kubernetes 1.0 fue liberado Kubernetes fue donado a la Linux Foundation por Google y a pesar de que fue donado a la Linux Foundation por Google quiero que sepan que los miembros fundadores pertenecen a un montón de compañías y hoy en día es mucho más visible distintas compañías pero vamos a hablar de eso justo en las próximas slides la comunidad de Kubernetes es probablemente la segunda comunidad más grande en este momento open source después del kernel de Linux había un artículo que lo puedo pasar en las notas después que es de hace dos años y lo que me sorprendió yo también aprendo cuando damos estas charlas es que los números se han duplicado si miran el artículo después van a ver que dice más o menos la mitad de estos números es impresionante más de 50.000 contribuidores o sea gente que contribuye código a Kubernetes hay más de 3.200 compañías que participan activamente el proyecto Kubernetes Kubernetes porque ha ido creciendo un montón Kubernetes Kubernetes es lo que yo llamo al core si ustedes alguna vez van al github slash Kubernetes van a ver que hay otros Kubernetes barra community Kubernetes barra extensions hay un montón pero Kubernetes Kubernetes es el core lo que ustedes vieron en las slides que presentó Javier ahí está el core en control plane los nodes la parte de services todo eso finalmente QCon es la conferencia oficial no sé si alguno ha tenido la oportunidad de participar se los recomiendo en mi experiencia yo he ido a las dos últimas en 2018 en Seattle en 2019 en San Diego la de Seattle me deslumbró por la cantidad de gente en San Diego fue el doble fue un poco como incluso para mí que trabajo en Kubernetes y en la comunidad open source y todo eso me quedé así mirando en San Diego fue en el lugar donde hacen las comic cons no usaron todos los todos los como se dice en español los son como edificios creo que usaron tres de cinco pero era impresionante era como que terminaba una charla y cuando había break no se podía caminar había colas para ir a los baños había colas para comprar comida de donde salió toda esta gente es impresionante y este año son virtuales la de Europa y de Asia ya han sucedido la de Norteamérica es ahora en noviembre curiosamente ayer a la noche yo grabé con otros compañeros de la comunidad nuestra charla virtual para la comunidad de Norteamérica así que creo que se puede participar bueno y vamos a entrar a la tercera sección y voy a hablar un poquitito más y después lo dejo a Javier para que les muestre la parte divertida que es cuando uno pone manos a la obra Kubernetes ha crecido muchísimo se pueden imaginar curiosamente si se fijan en los años y en todo lo que se habla de Kubernetes es como que no hay correlación ahora todo el mundo habla de Kubernetes hay una conferencia con 12.000 personas el año pasado ¿cuánto hace que está Kubernetes? 20 años no, hace 5 años que está Kubernetes ha crecido muchísimo y ha crecido muchísimo la comunidad open source yo tengo la suerte de trabajar en Google en la cual están todavía 2 de los 5 o 6 miembros fundadores los primeros que pusieron unos commits ahí pero ustedes ya vieron en la slide anterior cuánta gente está comiteando ¿verdad? más de 50.000 contributors ha crecido un montón y ha crecido de manera orgánica y por áreas la comunidad terminó organizándose en lo que se llama SIGS que en inglés es Special Interest Group hay más de 32 SIGS y cada SIG en sí mismo es súper denso tiene mucho contenido está muy cargado imagínense por ejemplo que hay un SIG de networking y ya mirando los diagramas que mostraba Javier se imaginan que el networking de Kubernetes es súper complejo recuerden que acá en estos diagramas que mostramos estamos mostrando los happy paths los vanilla deployo una aplicación deployo dos me consta que hay compañías que están haciendo uso muy muy pesado de Kubernetes tienen clusters de más de 5000 nodos o más de eso incluso deployan muchas aplicaciones aplicaciones de todos los tamaños y sabores diría en inglés aplicaciones de Machine Learning aplicaciones de Web App aplicaciones de Backend APIs aplicaciones de Storage hay un montón entonces ha crecido mucho los SIGS más conocidos quizás los más que puedan ustedes entender basado en la charla que venimos dando hay un SIG para los nodos hay un SIG para networking hay un SIG para storage hay un SIG que se llama API Machinery que es donde trabajo yo que básicamente se ocupa del control plane hay un SIG de life cycle y hay muchos más hay SIG CLI client line interface etc. y la filosofía como muchas otras comunidades open source es acá nadie es más importante que nadie no hay intereses particulares de compañías no hay nadie entra con con estrellitas por pertenecer a alguna compañía o tener alguna posición especial en esa compañía la manera de empezar simplemente es dicen en inglés chop wood and carry water que es como una metáfora imagínense una cabaña y uno tiene que ayudar a que la cabaña sea próspera y bueno anda y trae agua desde el río y ayudarnos a cortar leña y de a poco uno va construyendo su respeto así es como lo han hecho todos también Javier y yo y después si quieren en las preguntas podemos hablar un poquito más de cómo son algunas maneras concretas de sumarse o de escuchar o de aprender muy bien Javier te lo dejo a ti ok para empezar para entender cómo funciona la comunidad y poder empezar a contribuir creo que es importante que tengamos en cuenta el ciclo de vida de Kubernetes y por el ciclo de vida de Kubernetes me refiero a qué tan rápido la comunidad está avanzando vemos ellos tienen una cadencia cada tres meses de hacer un nuevo release entonces cada tres meses se está liberando lo que le llamamos un nuevo miner se le llama el versioning el semantic versioning que se refiere a las versiones mayores menores y los patch cada tres meses se va a liberar una nueva versión miner y la comunidad tiene una filosofía de sólo mantener las últimas tres versiones esto quiere decir la gente tiene que seguirse actualizando no hay un long term support se ha discutido varias veces en el pasado en varios grupos diferentes pero por el momento sólo hay tres versiones y sólo se da soporte a las tres últimas versiones todo el trabajo se manda a la rama principal que es master en GitHub y en algunos casos es requerido hacer lo que se le conoce como cherry pick que tú arreglas algo que en master pero también quieres arreglar en algún otro release anterior entonces hacemos el cherry pick tomamos ese commit de master lo llevamos a a la otra a la otra release branch se llaman release branches y hacemos exactamente el mismo proceso ya sea cuando estás mandando un cambio master o cuando estás mandando un cambio en release branch el proceso de contribución es exactamente el mismo y ahorita vamos a ver un poco más de los detalles para empezar a contribuir la siguiente porfa Fede lo primero es tienen que aceptar el acuerdo de contribuciones de la CNCF hay que familiarizarse con el código de conducta el acuerdo es muy importante sobre todo cuando van a usar un correo electrónico que pertenece a alguna empresa ¿no? por ejemplo en nuestro caso es google.com este acuerdo lo tienen que firmar los representantes de las compañías cuando trabajan para una compañía o cuando van a hacerlo como individuos lo firman como individuos si siguen los links de CNCF para firmarlo ahí te va a decir cómo no sé si quieran ver rápidamente eso o lo podemos hacer después al final si tenemos tiempo el código de conducta es simplemente todos tratarnos con respeto ser parciales políticas por el estilo de ser cuidadoso con lo que dices y ser respetuoso con todas las personas una vez que tenemos estas dos cosas ahora sí vamos con figuras también te desarrollo y bueno hay que entender cómo funciona la comunidad cuáles son los roles las expectativas parte de esto es entender qué es el archivo de owners en el código y también entender los SIGs tenemos como Fede ya lo mencionó en muchos SIGs en base a lo que vas a resolver si estás trabajando en algo de networking bueno pues tienes que trabajar con gente del SIG de networking ellos son los que van a revisar tu código ellos son los que lo van a aprobar o asignarlo a otra área en caso de que no pertenezca hay una guía oficial toda está en inglés más adelante podemos hacerles llegar este link lo tengo en las notas pero ahorita se los puedo mostrar ahorita que empecemos con el demo y podemos avanzar Fede para empezar a contribuir lo primero es crear un fork nos tenemos que ir a GitHub Kubernetes le van a dar clic en el botón de fork y el fork se crea en su espacio de usuario una vez que tenemos este fork hay que clonar el repositorio de forma local bueno haces un checkout de la rama principal vas a empezar a agregar cambios vas a correr pruebas locales y una vez que pasan las pruebas locales entonces si subes subes los cambios a tu repositorio abres un pull request vamos a asignar revisores y grupos de interés o las áreas a las que pertenece el cambio vas a trabajar en el pull request lo más probable es que la gente tenga comentarios cosas por cambiar siempre hay que estar iterando entonces hay que hacer cambios hay que arreglar el commit volverlo a subir volverlo a mandar para revisión y después de todo esto a veces un largo camino tenemos un approval y simplemente hay un robot en la comunidad que se encarga de tomar todos los cambios que tienen los approvals y las etiquetas correctas para decir esto ya se va a hacer se va a hacer merge a master ¿no? algo que es importante mencionar aquí es bueno este es a grandes rasgos el proceso de cómo contribuir es a Kubernetes pero en realidad lo primero que hay que hacer es incluso antes de agregar un cambio es debes de tener documentado un issue usualmente vas a trabajar sobre algo que la comunidad ya tiene documentado de hay que resolver esto o hay que trabajar en esto y una de las cosas como trabaja Kubernetes hay algo que le llaman los CEPs los Kubernetes Enhancement Proposals un Kubernetes Enhancement Proposals básicamente es es un documento que mandas a la comunidad de Kubernetes diciendo voy a trabajar en esta en este cambio que es grande bueno cabe mencionar que un CEP usualmente solo se escribe cuando vas a hacer un cambio grande o drástico vas a agregar un nuevo componente vas a quitar algo vas a cambiar un API cosas por el estilo tienen que justificarse con una propuesta de mejora cosas pequeñas como vas a arreglar un bug que sucede por ciertas situaciones simplemente como que esté documentado en un GitHub issue es más que suficiente para la comunidad para poderle hacer seguimiento siguiente bueno ahora sí para construir Kubernetes necesitamos bastantes herramientas algo que estuvimos pensando muy seriamente es no podemos hacer un handzone o hacer paso a paso que todos ustedes sigan instalar estas herramientas el bajar el código entonces queremos que lo hagan cuando tengan su tiempo hay mucha documentación como instalar todas estas herramientas hay mucha documentación como como compilar como hacer las pruebas entonces esto queremos hacerlo más como una revisión del proceso para que estén familiarizados que tengan una idea de qué es lo que va a pasar con su cambio no solamente es bajar el código y compilar hay mucho detrás de y bueno aquí vemos que tenemos que instalar bastantes herramientas de entre y aquí tenemos todas estas podemos hacer un build el llamado make all que es el básico para empezar a compilar y aquí sí les puedo empezar a mostrar ya en mi pantalla voy a compartir Fede yo te tengo mi compartir y bueno básicamente ya que tenemos instaladas todas las herramientas que veíamos podemos hacer simplemente un make all y va a empezar a compilar ahora este creo que hay preguntas no sé si podemos hacer un stop antes de seguir en lo que esto compila podemos tomar tiempo para para contestar una pregunta ¿tiene sentido tener contenedores solamente locales? ¿depende tu intención? si tus usuarios están conectados de forma local tendría sentido si tus usuarios están conectados de forma remota entonces bueno buscaría usualmente se busca tener infraestructura lo más cerca de los usuarios ¿no? hay muchos casos en la industria donde ahorita se están instalando lo que llaman el Kubernetes on Edge que lo instalan en terminales de puntos de venta y cosas por el estilo ¿qué tan fácil es hacer un upgrade de versiones de Kubernetes? dependiendo la configuración de tu cluster hay clusters que son se les conoce como los high availability estos clusters están replicados por ejemplo replicados en tres zonas ¿no? tu cluster va a tener tres masters y va a tener por cada nodo va a estar replicado en tres diferentes cosas en tres diferentes zonas lo que va a suceder es cuando haces un upgrade de este cluster se hace uno a la vez ¿no? tomas un master mientras tengas tres uno cae o está en upgrade los otros dos pueden seguirse coordinando y el trabajo sigue sucediendo una vez que este master llega con la nueva versión se toma otro master y se empieza a hacer la actualización lo mismo sucede con los nodos ¿no? actualizar un pool de nodos puede ser un proceso de uno a la vez y no necesitas tener downtime porque mencionábamos que Kubernetes automáticamente va a mover tus pods a un lugar donde tiene donde tenga recursos disponibles aquí el detalle es si borras tu pool de workers o de nodos no va a tener en donde poner esas cargas de trabajo ¿no? entonces mientras no borres todos tus nodos al mismo tiempo hacer un upgrade no debería causar problemas ¿puedo agregar algo ahí? ¿se acuerdan cuando hablábamos de que la competencia ya no es que Kubernetes tiene competencia sino que la competencia es quien ofrece el mejor servicio de Kubernetes y es una buena pregunta para hablar de eso a pesar de que explicándolo es sencillo en la práctica no es tan sencillo hacer upgrade de Kubernetes por varias razones para evitar el downtime para tener el hardware ya previsto antes de poder instalar una versión nueva a veces hay migraciones de esquemas entre una versión a otra y después la tercera cosa es que Kubernetes no puedes saltarte versiones entonces por ejemplo si estás corriendo en 1.16 no puedes saltar a la 1.18 tenés que pasar por la 1.17 entonces es tedioso y por la última parte tediosa es como explicaba Javier está el update del control plane y está el update de los user nodes y un control plane puede tener muchos nodes distintos imagínense que ustedes quieren tener un cluster por algún motivo que no se me ocurre ahora pero los hay en el cual un node pool un pool de nodos corre aplicaciones web y otro pool de nodos corre una aplicación muy heavy de machine learning y quieren tenerlos como parte de lo mismo por cuestiones de seguridad organizativas lo que sea bueno hay que cada una de estas tres partes se hace upgrade por separado entonces ahí es donde un poco ganan los cloud providers que todo esto a veces pasa con un botón o tres clics entonces no es difícil no es imposible es trabajoso es una palabra que puedo usar tenemos una pregunta sobre cómo contribuir ¿hay otra forma de contribuir que no sea con código? sí es una excelente pregunta ahí va a esa hora puedo empezar Javier y si querés vos me me secundas la 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 comunidad de Kubernetes ha crecido muchísimo como explicaba y hay un montón de tareas que que requieren ayuda y que no son nada más código créeme que gente que code hay un montón lo que nadie quiere hacer es documentación organización comunicaciones hay un montón de tareas incluso afuera de esto por ejemplo cómo es el onboarding cómo se cómo se cómo se dice onboarding en español perdón cómo se ayuda a que la gente pueda empezar a contribuir soy un contribuidor nuevo me encanta Kubernetes no sé dónde empezar cómo hago cuál es mi experiencia estoy solo ante un monstruo enorme o hay gente que ya pasó por esto y tiene un plan para mí porque en el fondo como todo proyecto open source lo que lo que quiere la comunidad de Kubernetes es más gente porque Kubernetes llegó para quedarse y necesitamos gente que lo pueda seguir manteniendo y haciendo mejor a través del tiempo entonces hay un montón de esas cosas resumiendo documentación project management program management community organizers como eventos etcétera son todas todos lugares que se me ocurren ahora rápido en los cuales se puede contribuir sin necesariamente tener que estar escribiendo código pero otra pregunta en qué lenguaje está desarrollado Kubernetes pues la mayoría es en en Golang ¿no? como todo como todas herramientas tienen bastantes lenguajes pero si lo buscas en GitHub creo que el 80% del proyecto es por lo menos es es Golang los requerimientos ideales para trabajar en Kubernetes creo que están documentados en la en la documentación de contribuidores necesitaría buscar creo que menciona algo así como 8 gigabytes de RAM y en algún lugar lo vi podría buscarlos por ahí lo podemos responder más tarde puedo encontrar un link donde está documentado esto y otra pregunta que dice si quisiéramos empezar a contribuir por cuál o cuáles de los 32 6 recomendarían empezar creo que esto se adaptaría mucho en base de tu experiencia ¿no? si tienes experiencia de networking únete al grupo de networking si tienes experiencia en containers bueno únete al grupo que maneja los containers runtime interface si tienes experiencia en la command line interface hay un grupo en base a la experiencia que tengas o en base a la que quieras aprender ¿no? si quieres aprender de ciertas cosas únete a ellos muy probablemente creo que todos los 6 tienen su canal en Slack ¿verdad Fede? sí entonces puedes estar en el canal de Slack puedes estar viendo qué está pasando puedes seguir los issues todos están etiquetados a las áreas que pertenecen puedes ver los códigos de lo que está pasando entonces yo diría que es imposible que puedas estar en los 32 6 creo que no hay nadie que participe en tantos 6 a lo mejor hay gente que participa en un par de ellos pero no en más de cuatro diría yo y espero con esto responder la pregunta lo que quería agregar ahí a lo que dijo Javier es incluso hay un 6 de UX para que se den una idea o sea cómo es la experiencia de usar Kubernetes que también es una manera de contribuir no necesariamente código lo que para mí es increíblemente bueno es que es una comunidad abierta todas las reuniones son públicas nadie les va a decir nada por sumarse a ninguna reunión la única manera de lo único que tienen que hacer para poder ir a una reunión es unirse al mailing list de ese SIG en particular que es información pública y eso les va a hacer llegar los invites pueden ser como dicen en inglés un fly on the wall una mosca en la pared se meten en la reunión escuchan de qué hablan se fijan si les gusta si no les gusta si hay algo que llama la atención cuando pero tiene mucho que ver con lo que decía Javier cuál es tu experiencia cuál es tu tu inclinación te gusta networking te gusta la parte de APIs y después lo último que les iba a decir es hay ciertas convenciones que después podemos ver también si quieren un poquito más cuando los distintos SIG se juntan una vez por semana o dos veces por semana para hacer sus triages hay algunos issues que parecen más si quieren accesibles más fáciles y se les ponen algunos labels como good first issue un buen primer issue entonces si es la primera vez que vos vas a agarrar un issue lo que podés hacer es ir a github kubernetes kubernetes vas al tab de issues y decís label dos puntos good first issue te va a listar un montón y vas a ver que están también clasificados por SIG entonces es una manera de empezar a ver de qué están hablando yo soy engineering manager me encanta codear no tengo mucho tiempo para hacerlo mi primera contribución a kubernetes fue con un test que estaba roto en el área de SIG API machinery nadie lo quería agarrar así que me lo agarré para mí me costó bastante porque era mucho más complicado de lo que parecía arreglarlo pero bueno esa es una manera también y acuérdense del carry wood and chop water perdón carry water and chop wood hay un montón de tareas chiquititas no tiene la primera contribución no tiene que ser voy a hacer un feature en el cual soportemos dual stack de IP versión 4 y IP versión 6 nunca lo van a poder hacer eso nunca ni Einstein pero si hay no sé un test que está roto documentación que tiene un montón de typos de errores de ortografía cosas así que son pequeñas maneras de empezar y de empezar a hacer su su contribución ahí está Javier mostrando help wanted sí estaba buscando got first issue hay 21 issues abiertos y también hay otro label que está encontrado es el help wanted right help wanted es otro es un buen lugar donde empezar con eso pueden ver empezarse a introducir a la comunidad no otra forma de aprender cómo trabaja la comunidad es más que nada viendo los pull requests que tenemos actualmente hay 800 pull requests y de hecho podemos ver uno de ellos para ver cuáles son las pruebas que corren este es uno muy sencillo este es simplemente para actualizar Go mencionábamos que se trabaja con Go pero lo importante es una vez que abres un pull request bueno hay nomenclaturas en los tipos de mensajes que tienes que poner incluso en tu en tu mensaje del pull request hay los kinds los area entonces déjame ver si podemos llegar a esa ok vamos a cambiar el orden entonces mencionando las etiquetas ya cuando estás abriendo un pull request en la comunidad hay bastantes etiquetas ya que estábamos mencionando esto una de ellas es la más común que vas a encontrar es el ok to test esto sucede cuando alguien que no es parte de la comunidad por ejemplo gente nueva intentando contribuir se va a topar con que cuando ellos suben un pull request no corren las pruebas de forma automática no corren las pruebas entonces alguien de la comunidad necesita agregar un ok to test para decir si esta persona lo que está haciendo está bien y puede empezar a correr si hay hay otras etiquetas el look good to me on a proof estas son las que buscamos cuando cuando queremos hacer el merge del cambio necesitamos una proof para poder enviar hay otras etiquetas para el SIG asignar las áreas al que pertenece el cambio podemos retest cuando falla algo mandamos un mensaje en los pull requests todo esto es interacción con el pull request en GitHub tienes que asignarle una prioridad hay diferentes prioridades para los pull requests en base a lo que estés haciendo y tienes que asignarles un tipo aquí es donde mencionamos también hay diferentes puede ser documentación puede ser un bug puede ser un enhancement dependiendo de lo que estés trabajando es el tipo de pull request que se va a trabajar las pruebas que tenemos que hacer de forma local una vez que estás haciendo un cambio bueno hay que correr las pruebas unitarias las de integración y otras de verificación y una vez que pasen todas tus pruebas locales al subirlo y hacer un pull request en la comunidad se van a hacer todas estas pruebas y además van a correr las pruebas de conformidad y las pruebas que se llaman las end to end las pruebas de conformidad son las que mencionaba Fede son las que se encargan de como ya vimos hay muchos proveedores de Kubernetes entonces tenemos que asegurarnos que todos los proveedores siguen pasando las pruebas para que no se rompa ninguna API y podemos regresar no queríamos o bueno no tenemos tiempo para hacer hay un target que se llama make verify una vez que tenemos algún cambio en nuestro tree podemos hacer un make verify lo puedo correr lo voy a cancelar porque este dura media hora entonces no creo que tengamos media hora para esperar viendo la salida de este comando pero podemos hacer make test make test debería tomar alrededor de 10 minutos mencionábamos el primer target que vamos a correr es make all vamos a compilar todo y make test va a empezar a correr un montón de pruebas de pruebas unitarias del código ahora bueno lo vamos a dejar ahí y regresamos poquito a la presentación una vez que hacemos cambios de forma locales podemos probar nuestro cluster de forma local hay ciertos clusters tenemos kind que es kubernetes sin docker y tenemos el otro que es muy común minikube más conocido y estos nos permiten tomar nuestro código de forma local compilarlo y correrlo de forma local para ver que todo el cluster esté funcionando bien entonces todas las pruebas incluso se correrían usualmente se corren en el minikube lo que vamos a hacer ahorita es les puedo mostrar cómo compilar con kind cómo correr el código fuente en kind y hacer un despliegue de una aplicación hello world para ver que todo esté que nuestro cluster esté respondiendo entonces volviendo aquí bueno está haciendo las pruebas de momento ok se cayó mi conexión un segundo ok otra cosa que quería mostrarles es en lo que tenemos esto quería mostrarles el template de un pull request para que tengan una idea de cómo se vería cómo se vería cuando hacen un cambio entonces simplemente voy a hacer un cambio a dummy bueno que en realidad como está haciendo pruebas hay más cosas voy a hacer un cambio al readme voy a hacer un commit en este caso le voy a poner work in progress porque no quiero que de hecho no lo voy a hacer no lo voy a mandar a la comunidad solamente vamos a ver el template del pull request entonces creamos nuestro nuestro commit y una vez que tienes un commit de forma local tienes que enviarlo a tu upstream a tu fork incluso aquí me debería sugerir empezar el pull request a la comunidad entonces para crear un pull request puedes visitar esta página las etiquetas que mencionábamos antes aquí se les van a pedir en el pull request entonces podemos ver en el pull request hay que documentar qué es lo que estás intentando resolver si hiciste pruebas cuáles son las pruebas cómo funcionan las pruebas cómo funciona el cambio qué fue lo que cambió qué tipo de cambio es este y hay que asignar las áreas cuando estás resolviendo un issue hay que documentar qué issues que estás arreglando y si tienes que apuntar algo más para la gente que va a revisar este código y aquí lo que mencionaba es que podemos ver ejemplos de pull request que ya existen es más fácil ver todas las etiquetas que están usando por ejemplo son muchas etiquetas que son asignadas automáticamente tienen áreas tienen prioridades tienen los six y tienen cuando están aceptadas o cuando no están aceptadas tienen un look good to me en este caso podemos ver que están interactuando con los robots los CIs de la comunidad para poder hacer las pruebas ciertas pruebas entonces al final podemos ver los resultados estos son de los robots que les mencionaba que una vez que los cambios están aprobados se encargan de automáticamente meter el cambio a los branches corren un montonal de pruebas que muchas de ellas se corren de forma local no todas y hay este componente que se llama type que te dice si ya cumpliste con los requerimientos para que tu pull request se pueda hacer merge por ejemplo este dice que no es mergeable porque necesita la proof y necesita look good to me y puedes seguir los links y te pueden dar los detalles cuando tu pull request no pasa cierta prueba puedes ver los detalles en details y te lleva a la página con los logs de la prueba esto ya es mucho de meterse a fondo cómo funcionan internamente los componentes cómo qué es lo que está haciendo la prueba es un poco más de experiencia de saber qué es lo que está pasando esto se hace con el tiempo no esperaría de hecho muchas de estas cosas nunca me ha tocado interactuar con ellas es una comunidad muy grande entonces a veces hay issues que son intermitentes por eso está el comando de test o retest y hay issues que son que están siendo arreglados en otros pull requests a veces lo único que tenemos que hacer es un remaze o esperar a que a que se arreglen ¿no? volviendo aquí ¿qué más tenemos? ok vamos a ver si esto ya terminó la prueba no pasó o sorpresa para hacer el master debería estar pasando todas las pruebas no ha hecho nada pero supongo desesperado en este caso y lo que les quiero mostrar ahora sí es como vamos a usar kind para correr de forma local el cluster entonces simplemente vamos a compilar la imagen esto va a tomar un par de minutitos y una vez que tenemos una vez que tenemos la imagen de kind lo que va a hacer es de forma local vamos a correr un cluster con esta versión que compilamos de Kubernetes y dentro de este cluster vamos a correr un hello world nomás para asegurarnos que todo dentro del cluster está funcionando de forma correcta ¿no? mientras podemos pasar a Q&A en lo que termina el comando dice la pregunta la etiqueta de test la ponemos nosotros o los responsables del proyecto usualmente la etiqueta de test solo la pones cuando quieres que se corra una prueba en específico esto es una función un poco más avanzada hay ciertas pruebas que no están habilitadas para todos los pull requests ¿no? y el detalle detrás de esto es que hay pruebas que son muy tardadas ¿no? entonces puede tardar una hora dos horas hay algunas pruebas que tardan más no se habilitan para todos los pull requests pero la comunidad sabe de ciertos ciertas cosas o ciertas reglas a lo mejor no escritas no sé si todas están documentadas que dice que cuando estás cambiando ciertos componentes hay que correr cierto tipo de pruebas y estas son las pruebas a fondo ¿no? esto es como digo un poco más avanzado porque la gente sabe que esas pruebas podrían afectar ciertos componentes en específico entonces si volvemos a este pull request muy probablemente lo que vimos aquí de test están pidiendo que se corra una prueba avanzada de el node end to end que en realidad se debería correr de forma automática esta lo que sucede es muchas veces la prueba no pasa en la primera ¿no? entonces es como un retest cuando le dices quiero que hagas un retest pero solo de esta prueba es un retry no vuelve a intentar esta prueba hasta que pase y eso se puede ver en base de los logs tienes que ir a los logs y ver ok bueno no está relacionado con mi cambio algo raro está pasando pudo haber sido un problema de infraestructura de conexión hay muchos detalles ahí simplemente le pides un retest y la siguiente vez que corre la prueba si ya pasa te van a poner un check ¿no? diciendo esta prueba ya pasó mencionando o recordando el acuerdo que firmábamos con la Linux Foundation cuando una persona no está autorizada este es un check no si tú mandas un pull request y no has firmado el acuerdo de contribución este check no va a aparecer desde ahí muchos van a ser ignorados si no tienes este check van a decir bueno es que no podemos aceptar tu contribución porque no has firmado el acuerdo de contribuciones y la otra es bueno este no necesito el ok tu test pero si nos vamos a los pull requests podemos ver que muchos pull requests van a necesitar el ok tu test vamos a buscar por label por ejemplo este requiere que alguien le dé el ok tu test alguien de la comunidad necesita el ok tu test para que este empiece a correr las pruebas que alguien ya le dio el triage ya hizo todo eso entonces empezó a correr pruebas volviendo acá ok ya tenemos una imagen volviendo a kind ya tenemos una imagen ahora vamos a crear un clúster local con esta nueva imagen y entonces voy a ver si hay alguna otra pregunta en lo que esto termina ok una pregunta el acuerdo el acuerdo de contribuciones es exclusivo de Kubernetes no en realidad el acuerdo de contribuciones es de toda la Linux Foundation cualquier proyecto que esté debajo de Linux Foundation te va a pedir que firmes un acuerdo de contribución ciertas hay otras comunidades de open source ellos se pueden regir con diferentes acuerdos la verdad no recuerdo haber visto los acuerdos de otras organizaciones ok entonces aquí ya tenemos un clúster con nuestro código de forma local ya tenemos ahora vamos a crear un hello world deployment bueno un eco server lo que vamos a hacer es darle la instrucción a Kubernetes de crear un deployment lo vamos a llamar hello world simplemente vamos a usar una imagen de prueba que existe que se llama eco server 1.4 tenemos ahora nuestro deployment vamos a ver si se creó el deployment y aquí lo que mencionábamos es que Kubernetes se va a encargar detrás de que tu pod esté corriendo dice que ya fue creado y dice que ya está available ahora lo que voy a hacer es voy a decirle que voy a exponer mi deployment lo voy a exponer en el puerto como un tipo node port en el puerto 8080 esto me va a permitir rupear tráfico a ese a ese deployment entonces si vemos si vemos la lista de servicios en realidad lo que hago cuando menciono exposed es creo una abstracción arriba del objeto de deployment y creo un servicio el servicio está ligado a mi deployment de eco server y ahora el servicio dice que está funcionando en mi cluster como tipo node port los detalles si quieren saber los detalles están documentados en la documentación de Kubernetes podemos mencionar más adelantito si tienen alguna duda cómo funciona un poco eso es lo que sé y los puertos bueno estamos trabajando en el puerto 8080 ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer un port forward vamos a exponer el puerto del cluster de forma local para poder hacer tráfico y simplemente vamos a hacer un curl y vamos a enviarle un hello lo que esto está haciendo es todo está sucediendo de forma local estoy enviando un post con un contenido en teoría un JSON le estoy poniendo demo hello y el eco server cuando recibe este mensaje lo que me está respondiendo es con toda la información disponible en el request me dice bueno yo recibí del cliente local un post en el path de slash y el body que recibí fue este body entre los headers tenemos el application JSON y básicamente este es nuestro cluster local corriendo en time que fue compilado desde desde código fuente no sé si tenemos más preguntas y básicamente esto es lo que queríamos cubrir con el taller queríamos mostrarles a grandes rasgos cómo cómo funciona esto y ahora sí podemos abrirlo a si tienen alguna pregunta en concreto si quieren saber detalles de cualquier sección ahora es el el momento teníamos una slide más ¿te acuerdas que decía que quieres pasar a la de que sigue ajá déjame ok lo tengo aquí ah perdón vos querías hacer preguntas sobre esta parte disculpame que me adelanté no esta bien lo podemos dejar al final porque ya nomás queda este slide esta es la última bueno en inglés sería what's next después de toda esta cantidad abrumadora de información que han recibido sobre qué es Kubernetes cómo se gestó para qué sirve cómo está organizado cómo está creciendo cómo se usa y el ejemplo práctico de cómo poder contribuir hay un par de cosas que queríamos mencionar por si les despierta la curiosidad y quieren meterse más los dos primeros son algo muy importante de Kubernetes y es una de las razones por las cuales Kubernetes también es tan popular y tan poderoso CRD es el acrónimo para custom resource definitions y webhooks es un mecanismo que Kubernetes tiene para ejecutar código en cada request que le llega entre esos dos mecanismos voy a explicar muy brevemente qué son lo que permite es extender casi infinitamente de manera arbitraria la API de Kubernetes un CRD custom resource definition es la manera que cualquiera puede utilizar para crear sus propios recursos en Kubernetes un recurso de los que vienen con Kubernetes en el paquete de Kubernetes son los lo que llaman out of the box los recursos que ya vienen empaquetados un pod un deployment un service los que ya han escuchado nombrar un custom resource es algo que ustedes pueden crear por ejemplo si quisieran crear algo como un deployment pero con un tipo especial de ruteo o o si quisieran crear un recurso que sea una orden de compra y y así cualquier cosa que en realidad puedan representar con un YAML de una manera declarativa ¿por qué es tan poderoso? porque una vez que ustedes crean una definición de un recurso customizado de ustedes y la aplican al clúster ahora Kubernetes la API de Kubernetes lo que ustedes pueden hablar con Kubernetes entiende también no solo deployment y pods y los objetos nativos sino que entiende los recursos que ustedes crearon y los va a tratar como si fueran ciudadanos de primera clase entonces de alguna manera Kubernetes se transforma no solo en un motor de orquestación de containers sino también en un servidor de APIs en un API server muy poderoso que puede manejar cualquier modelo que el negocio de ustedes requiera esto ha evolucionado y sigue evolucionando en algo que se llama KRM que significa Kubernetes Resource Model en el cual es un nuevo paradigma declarativo que aplica para otras cosas por ejemplo infraestructura fuera del clúster de Kubernetes y otras cosas lo quería mencionar Webhooks es la contrapartida de esto una vez que puedo extender el clúster de Kubernetes para entender mis objetos nuevos ¿cómo me aseguro que todas estos requests por ejemplo sean validados o tengan la información necesaria o sean correctos o sean rechazados si son incorrectos etcétera bueno Webhook como su nombre lo indica es una manera de engancharse a los requests web que entran en el clúster de Kubernetes tienen dos sabores principales uno es para cambiar los requests para agregarles información o sacarles o enriquecerlos y otro es para aceptar o rechazar entonces por ejemplo aceptar o rechazar se puede aplicar con reglas de seguridad se puede aplicar con otro tipo de cosas pero básicamente es un mecanismo súper poderoso porque ahora pueden entender que puedo extender la API de Kubernetes de mis clusters y puedo arbitrariamente decidir que cierto código sea ejecutado cada vez que llega un request para ciertos recursos entonces lo que puedo hacer es básicamente hacer Kubernetes que haga lo que yo quiero buenísimo y también malísimo puedo romper Kubernetes es tan poderoso y tan extensible que lo puedo romper puedo poner un webhook que aplica todos los requests incluyendo los objetos nativos y que los rechaza porque hace return false y entonces todo mi cluster va a estar roto entonces esta es una de las cosas que hace que Kubernetes sea tan extensible y tan poderoso y al mismo tiempo de alguna manera tan complicado de entender y tan frágil si hay más preguntas de esto podemos hablar más otro de los ítems que ya hemos tocado un poco son los service mesh Kubernetes te permite exponer servicios es la manera en la cual vos te comunicás y exponés al mundo las aplicaciones que corren dentro del cluster bueno pero se queda corto entonces hay otras cosas que son solucionadas por los service mesh Istio es el que más resuena hay muchos otros hace unos minutos mandé un link en el chat general si lo quieren ver y quieren abrumarse de todas las cosas que están en la órbita de CNCF están agrupados por categorías van a ver que en la categoría service mesh hay más de 20 distintas opciones siempre hago el chiste que no es un chiste como un usuario si realmente yo quisiera adoptar esta tecnología open source este stack open source yo no sé por dónde empezar yo no sabría por dónde empezar y finalmente Kubernetes está integrado con ARBAC ARBAC es el acrónimo por Role Based Access Control es control de acceso basado en roles es extensible y plagable o sea enchufable entonces es es la manera que usa Kubernetes también para poner permisos y roles corriendo en distintos entornos Amazon tiene su propio esquema de permisos y de usuarios y de roles pero es fácilmente plagable con Kubernetes lo mismo Google etc y bueno estos tópicos no los vamos a cubrir hoy pero pensamos con Javier que era interesante mencionárselos hay mucho más que se podría cubrir y se empieza a poner más complicado y más avanzado ¿verdad? entonces bueno esa es un poco la idea y ahora sí podemos regresar a las preguntas y ok una pregunta dice ¿nos repites el tag para los issues? ok sí lo podemos ver entonces lo importante es en Kubernetes Kubernetes es el el proyecto principal el core pero dentro de la organización de Kubernetes hay muchos proyectos lo que mostramos hoy en su mayoría es Kubernetes pero podrían colaborar con otros proyectos que estén dentro de esta organización de hecho tienen 71 repositorios pero todos están organizados más o menos de la misma de la misma forma ¿no? te vas al área de issues y en el área de issues en la sección de labels puedes encontrar un good first issue y este label te va a mostrar los issues que alguien documentó que dijo esto debería ser algo algo interesante para resolver para una persona nueva en la comunidad lo interesante es bueno la mayoría de ellos están también taggeados con el help wanted cuando no sabes tampoco por dónde empezar pero ya eres un poco más avanzado en la comunidad puedes buscar esa etiqueta de help wanted y la comunidad está buscando quién les ayude a implementar ciertas cosas básicamente los help wanted aparecen cuando se está haciendo triage de issues o de pull requests y es algo que es importante pero no hay ancho de banda para poder ocuparse entonces precisamos ayuda en este y de esa manera se taggea y es fácil para gente que tiene ganas de dedicar algunos ciclos de tiempo a contribuir para encontrarlos el ciclo de vida del pull request está documentado en toda la documentación ahí mencionan las juntas de los triage como menciona Fede una vez que documentas un issue se asigna un área las áreas se ponen a platicar dialogan en base de prioridades dicen qué es en lo que se va a trabajar y cuando ellos no pueden trabajar en eso es cuando creo que asignan la etiqueta de help wanted alguien más fuera de la comunidad podría poder ayudar con esas cosas una cosa que antes que me la olvide pero ya me olvidé dos veces de decirla es las reuniones no solo son abiertas sino que están grabadas así como las reuniones de esta conferencia están grabadas las reuniones de todos los SIG de Kubernetes están grabadas están en YouTube si buscan en YouTube SIG algo van a ver las reuniones periódicas entonces si son tímidos si alguien acá es tímido o no se anima o no le da la franja horaria para conectarse live puede verlas ahí y ver de qué se habla y entender si le interesa participar o no era otra cosa que quería mencionar o sea opciones hay hay un montón la próxima y me están preguntando si les puedo volver a compartir el comando de el terminal izquierdo ok me están pidiendo que voy a hacer un poco más grande la fuente de esto bueno básicamente el comando que hice solamente hice el comando curl esté haciendo un post de forma local a mi aplicación que está corriendo en este puerto ¿no? cuando tu aplicación corre dentro de un clúster tienes que exponer los servicios los servicios usualmente cuando estás en un en un cloud provider hay un objeto que se llama ingress que son los que se encargan de meter tráfico en el clúster en este caso como estoy corriendo de forma local hay un comando llamado port forward lo que me permite es exponer el puerto dentro de mi clúster exponerlo a la máquina en la que estoy trabajando entonces le digo que me haga un port forward del 8080 y simplemente le hago un post usando curl la herramienta de curl a ese puerto hay otra pregunta que dice que si se ha dado el caso de que algún proveedor quiere integrar alguna característica propia en Kubernetes Fede ¿Quieres responder? Es una gran pregunta déjame contestar primero desde otro punto de vista diciendo lo siguiente para que se entienda lo que quiero decir el día que el día que aparezcan distribuciones de Kubernetes atadas a los proveedores me parece que es el principio del fin de Kubernetes no quiero ser dramático pero es justamente lo que haría que Kubernetes deje de tener el poder que tiene ahora que es lo que cubrimos en la primera parte de la charla que es ese enabler de multi cloud ¿verdad? básicamente la fuerza que tiene Kubernetes es esa posibilidad de ser compatible entre nubes me consta de me consta de distintas discusiones a lo largo de los últimos años en las cuales distintos proveedores han querido por ejemplo reemplazar etcd por una base de datos propietaria cosas similares no han prosperado hasta donde yo sé esa seguro que no prosperó pero de las otras que he escuchado quizás hay alguna de la que no escuché mi asunción aquí es que no han prosperado y no pueden prosperar la la batalla que yo veo en realidad por el trasfondo de la pregunta que algún proveedor de cloud quisiera tomar ventaja de ofrecer alguna cosa extra me parece que va por el lado de respetar el contrato de Kubernetes y Kubernetes con formas y ofrecer un mejor servicio manejado por ejemplo hacer los upgrades más simples ofrecer un Kubernetes más barato la manera en la cual le cobran el fee del hardware que usan a los usuarios ofrecer una experiencia de UX más simple me parece que hubo como dos olas en el ciclo de vida de Kubernetes la primera ola fue hagamos Kubernetes tan bueno que le ganemos a toda la competencia ¿se acuerdan cuando hablábamos de los varios productos que estaban compitiendo? hagámoslo tan bueno y esa fue la ola de que empezaron todos los desarrolladores a trabajar en el core de Kubernetes como si fuera el core de Linux me parece la segunda ola ahora es toda esa gente sigue y sigue apasionada de Kubernetes y gracias a Dios que sigue pero Kubernetes es complicado y se va tornando cada vez más complicado ¿por qué? ¿porque nos gusta hacerlo complicado? lo que pasa es que incluso la sola compatibilidad Backward Compatibility y Forward Compatibility ya hace que Kubernetes tenga que ser más complicado una vez que realicé la primera versión GA a no ser que en unos años Kubernetes realicé la versión 2.0 en la cual tendrían la libertad de poder cambiar algunas APIs y eso por ahora tienen que atenerse al contrato de compatibilidad hacia atrás que es de tres versiones por lo que entiendo se ha ido expandiendo para precar cualquier API o cambiarla hay que pasar por ciertos pasos etcétera entonces a lo que iba es que hay la segunda ola de hype de Kubernetes ahora es Kubernetes es complicado y funciona no quiero aprender todo lo que puedo hacer con Kubernetes todas las tuercas y tornillos no me interesa me interesa que alguien me lo me lo simplifique y por ese lado viene si quieren la competencia de los proveedores quien te hace más simple usar Kubernetes para que vos tengas que olvidarte y no es solo usarlo de deployar aplicaciones proveer los clusters hacerlos multi multi zona multi region hacerlos más resistentes que features se pueden usar lo que si ha pasado para terminar mi respuesta es que hay cosas que Kubernetes usa en open source que te permiten de vuelta extender entonces por ejemplo les voy a dar un ejemplo que es muy cercano a mi porque es algo que mi equipo implementó en Google en open source Kubernetes hay algo que se llama resource quota controller que es un feature que te permite setear límites para ciertos objetos el feature está en Kubernetes está en open source no hay ningún código oculto lo que ha hecho Google es decir es enforcearlo o sea decir bueno vamos a usar este feature vamos a hacer ciertos estudios y pruebas para tener una idea de según el tamaño del cluster cuáles son los mejores límites que podemos poner esto surgió a raíz de que había muchos usuarios y cuando digo usuarios no piensen todo el tiempo un humano estamos en el mundo de la infraestructura cuando vieron el pipeline que mostró Javier del ciclo de vida a veces hay sistemas automáticos que por ejemplo deployan algo entonces imagínense que el script esté mal hecho o se rompa y empiece a deployar objetos sin darse cuenta hasta deployar tantos que destruye el cluster puede pasar nos pasa con las computadoras corremos tantas cosas que de repente se nos frizan bueno lo mismo el cluster de Kubernetes Kubernetes tiene los mecanismos lo que pasa es que hay que usarlos bueno por ejemplo Google decidió decir bueno vamos a tratar de que los usuarios estén más resguardados y seteó esos límites estoy seguro que otros cloud providers también utilizan features de Kubernetes tratando de hacer su oferta la mejor posible pero el día vuelvo al principio el día que haya un branch o un fork de Amazon Kubernetes o de Google Kubernetes sonamos como dicen en mi país porque ese día es cuando se empieza a diverger y no es lo que queremos bueno solo quería mencionarles todo lo que hemos discutido hoy en base para desarrollo todo está documentado en un repositorio llamado Kubernetes Community está este documento que se llama el entry guide cómo empezar a contribuir hay una guía de contribuidores cómo se administran los issues los pull requests los builds cómo configurar tu ambiente de desarrollo hay instrucciones para diferentes ambientes sabemos que eso es algo complicado en un taller cada quien tiene máquinas con diferentes configuraciones entonces si ustedes siguen la documentación que ya existe en la comunidad aquí pueden empezar desde cero configurar su máquina para poder compilar aquí les voy a decir aquí están los requerimientos que me preguntaban al principio los hardware requirements dice que tengamos 8 GB de RAM y 50 GB de espacio en disco y para preparar nuestras máquinas pues son diferentes instrucciones en base al sistema operativo que estemos utilizando aquí están las herramientas de desarrollo y aquí están las paqueterías que mencionábamos en la presentación entonces esta va a ser su guía de cómo hacer un boarding cómo empezar a construir el código si están interesados en ese aspecto y veo una pregunta que dice ¿qué es más complicado de mantener el código de Kubernetes o las herramientas de automatización? Fede creo que es opinable yo te voy a dar mi opinión mi opinión es que es más complicado el código de Kubernetes la comunidad ha crecido mucho se han creado un número grande de herramientas de automatización alrededor que yo lo llamo el ecosistema de Kubernetes el ecosistema acá hay un tema de blast radius como se traduciría como radio de impacto ¿no? entonces el problema es que en mi humilde experiencia es más difícil meter código en Kubernetes porque la gente que te aprueba el código para que lo emergés está al tanto de que si se introduce un error o algo que rompa el comportamiento de Kubernetes va a afectar a un montón de usuarios mientras que romper una herramienta o mantener una herramienta solo afecta a los usuarios de esa herramienta ¿no es cierto? entonces cuanto más cerca estés del core en el cambio que estás haciendo mucho más riesgoso mucho más impactante ¿no? para bien y para mal entonces esa es mi opinión creo que me gustaría agregar que por lo mismo que mencionas que ciertos componentes que son como más críticos también hay muchos más ojos revisando esos cambios ¿no? los componentes que son críticos se van a encontrar con mucha fricción para poder hacer un cambio por lo mismo que la gente sabe que un pequeño cambio ahí puede impactar muchos lugares ¿no? entonces ya cuando estás trabajando con la comunidad hay áreas o hay partes de código que son muy fáciles de mantener porque no tienen tanto no son tan reutilizadas en muchos lugares en cambio cuando te topas con estos componentes que son muy utilizados la comunidad se ve desde la comunidad ¿no? vas a encontrar muchos más ojos revisores de tu código van a tener diferentes opiniones en cuanto a este tipo de cambios vas a meter un cambio en kubelet.go kubelet.go y vas a tener mil personas mirándote ¿qué está haciendo esta persona? y por ahí está bien el cambio pero quiero decir aparte kubelet está en todos los nodos incluso en los masternodes que vas a cambiar ahí ojo a veces hay cambios que son súper inocentes como voy a crear una línea de log y no te das cuenta que esa línea de log en realidad genera no sé un terabyte de logs en un día y bueno son todas cosas que esperamos que la gente que revisa el código también se fijan esas cosas entonces entiendan eso y una cosa que es importante decir es uno es dueño de sus propios pull requests creo que acá todo el mundo es familiar como cómo funcionan las comunidades open source pero no es que por hacer el pull request está garantizado que ese pull request se vaya a mergear uno es un poco el pastor de ese pull request ¿no es cierto? entonces es responsabilidad de uno que quiere contribuir estar atento a los comentarios piensen que hay gente que gratis o sea igual que ustedes gratis potencialmente quieren contribuir un cambio gente que también gratis porque lo apasiona va y mira ese cambio y se toman tiempo de explicar por qué está mal o por qué cambiarían alguna cosa entonces hasta que uno se familiariza con cuáles son las dinámicas y todo eso por ahí los primeros pull requests dependiendo son un poquito más trabajados y requieren un poco más de interacción pero uno es el pastor uno es el que es responsable digo pastor porque diría Shepard en inglés de ir llevando ese pull request a través de los comentarios y todo eso hasta el punto en que esté listo para ser mergeado la satisfacción de mergear un pull request a Kubernetes para mí es grande y como todos estoy seguro que valoran en esta conferencia todas las contribuciones a open source son públicas entonces de alguna manera ese tiempo invertido queda para nosotros queda en parte de nuestro perfil es algo que enriquece nuestro currículum también y que a nuestro potencial futuro empleador le podemos decir no te puedo decir todo lo que hice acá dentro de este trabajo pero mira todo este código si querés ver como trabajo podés ver todas estas contribuciones y bueno aquí regresando en la pantalla tengo pueden jugar un poco con los labels de los pull requests que hay abiertos en Kubernetes y se pueden dar cuenta cuáles son las áreas como un poco más concurridas no hay diferentes SIGs pueden estar buscando los pull requests pueden ver la cantidad de revisores que hay asignados por ejemplo en este tiene tres revisores asignados hay quienes solo tienen uno entonces ciertas áreas asignan más personas otras áreas asignan menos personas también depende cada SIG se organiza de forma diferente no sé si tengan alguna otra pregunta si quieren que veamos algún otro tema de cómo contribuir estamos en la sección de preguntas abiertas lo que lo que quieran saber parece que ya contestamos todo de antemano parece ser que ya no tenemos más preguntas entonces no sé si hay algo que más que quieran agregar o con esto tanto los asistentes como ustedes si no daríamos por terminado el taller y de igual forma no sé si les habían comentado que va a haber un spring de contribución el día viernes y sábado entonces bueno ustedes están en Slack pueden los asistentes si tienen algunas dudas durante estos dos días pueden preguntar ahí y ustedes responderán o alguna red donde los puedan contactar por si tienen alguna pregunta más detallada que en estos momentos no tengan estamos en Slack nos pueden preguntar es el mismo usuario que usamos también en Slack de Kubernetes que es gratis para reunirse nos pueden encontrar encantados de ayudar ok bueno pues algo más que quieran agregar de su parte yo simplemente quiero decir creo que tanto Javier como yo estamos súper agradecidos que nos hayan invitado esperamos haber podido darles en este cortito tiempo una especie de de imagen de qué está pasando en el mundo Kubernetes y ojalá a algunos se les despierte la curiosidad y tengan ganas de aunque sea explorar si es un lugar en el cual les gustaría contribuir no sé Javier si querés agregar algo solo quiero agradecerles por su tiempo y espero no los asustáramos con la complejidad del proyecto se ve bastante complejo pero una vez que empiezan a trabajar poco a poco se van familiarizando con todos los componentes como trabajan unos con otros entonces a lo mejor de entrada sí se ve complejo pero no se asusten empiecen empiecen a contribuir lo importante es iniciar una vez que tienen su primer pull request van a empezar a ganar reconocimiento en la comunidad de hecho de entre todas las personas que no son parte de la comunidad van a requerir el ok tu test entonces pueden agregarnos a Fede o a mí para que les demos el ok tu test y una vez que tienen un par de pull request pueden hacer su invitación no sé cómo lo mencionaríamos pueden pedir unirse a la comunidad de Kubernetes para que ya no necesiten este ok tu test de alguien más pueden decir mira ya contribuí estos tres pull request entonces creo que puedo ser un miembro valioso de la comunidad y con esos pull request simplemente te agregamos a la comunidad y ya eres parte de hemos visto gente que empiezan pull request y como dice Fede no todo es un pull request también tenemos gente que nos ayuda con las juntas a organizar los equipos el equipo de release yo fui parte del secret release y estuve trabajando con el equipo de release ese equipo se encargaba de estar haciendo los release de Kubernetes muchas de esas veces no necesitabas hacer código simplemente era estar moviendo issues asignando etiquetas haciendo planeaciones y diciéndole a la gente ok vamos a entrar a lo que se llama el code freeze y más que nada a planeación ¿no? y al final publicaron un anuncio diciendo ahí tenemos un nuevo un nuevo release aquí está la versión 1.9 en mi caso fue 1.9 no recuerdo cuál versión estaba entonces hay para todos los roles en los que estén interesados y si de verdad les interesa mucho el open source y cómo se manejan las comunidades ya que tienen un impacto en la comunidad incluso pueden llegarse a postular para ser miembros de los de los SIGS y del steering committee que son los que dirigen el proyecto hay alguien me preguntó si había alguna manera de algún sitio o wiki para empezar y contesté y se me cerró la pregunta no era mi intención ahí pegué en el chat también hay un SIG que se llama Contributor Experience que es el que los puede ayudar a hacer su entrenamiento para entrar a Kubernetes es un buen punto de entrada pero realmente Kubernetes.io es el lugar donde pueden entrar a aprender de Kubernetes y después los va a ir llevando distintos links a los repositorios mismos ok pues 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 agradecerles de parte del equipo organizador del COS y de parte de Sodoru por su tiempo por su participación y este y bueno con este taller que bueno y esperamos que pues si tengamos algunas contribuciones después de este taller muchísimas gracias por su tiempo y bueno a todos los asistentes les recordamos que igual este taller fue grabado y se va a estar compartiendo el día de mañana en la liga en el sitio del COS ahí donde está el taller va a venir la grabación entonces pues ya saben cualquier duda seguimos en Slack para poder responderla muchísimas gracias a todos y buenas noches gracias